Hola jugones, bienvenidos nuevamente a Zelda Breath of the Wild Hoy les voy a enseñar a conseguir la túnica para resistir el frío chicos Y así poder ir al cuarto santuario Necesitamos tres ingredientes Uno es carne Perfecto Así que conseguimos carnecita, jamoncito de ave Bien, estamos en la cabaña del anciano El segundo ingrediente que necesitamos Es este chile que está aquí, chile abrazador Perfecto Para los que quieran saber dónde se encuentra la receta Pues es leyendo este libro de acá Bien, necesitamos un tercer ingrediente chicos El tercer ingrediente lo podemos conseguir Aquí cerca de la torre, que es un pez Así que vamos y lo conseguimos Nos teletransportamos chicos Rápidamente Vamos Bueno Ya estando aquí en la torre chicos Basta con que bajemos Al pequeño laguito que hay abajo Y casemos algunos peces Vamos, eso Eso Vamos aquí Por acá Perfecto Abajo Dios mío, ¿cuándo que bajo? Vamos aquí Eso chicos, por acá Vamos acá Por cierto, les gustan mis vídeos Recuerden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y dejar su me gusta Bueno Buscamos a ver si hay peces Sí que hay Vamos a cazar unos cuantos Bien Con uno es suficiente Lubina de Hyrule Perfecto Tenemos el tercer ingrediente Tenemos el tercer ingrediente que es el pececillo Bueno Ahora regresamos a la cabaña del anciano Algunos centímetros más tarde Bueno chicos Estamos de regreso en la cabaña del anciano Una vez aquí El siguiente paso es hablarle a la fogata Le damos descansar hasta la noche Bien Perfecto Una vez ya que descansamos El anciano va a aparecer acá Le hablamos Volvemos a vernos ¿Qué haces? Estoy reponiendo fuerzas Junto a la calidez de la hoguera Tienes cara de hambre joven Mi cacerola está a tu disposición Siempre que necesites cocinar ¿Me enseñas? Claro Empieza por abrir la alforja Y sujetar los ingredientes que quieras Cocinar Experimenta con distintos ingredientes Y aprende cuáles combinan entre sí Y cuáles no Con un poco de práctica Incluso podrás cocinar platos Que aumenten tu resistencia Todo es cuestión de ser creativo Perfecto Bueno Cocinamos entonces chicos Vamos a ver Los ingredientes Repasamos Sujetamos aquí La carne Sujetamos el pez Y sujetamos el picante Bien Y a cocinar Que se cocine Uy que rico Que rico Que rico Miren esa sabrosura ¡Listo! Carne con pescado picante Maravilloso chicos Bueno Ahora le hablamos Al anciano nuevamente Si quieres cocinar algo Puedes utilizarlo En mi cacerola Ya cociné algo ¿Le enseñamos? ¿Pero y esto? Es nada menos Que mi increíble receta De carne con pescado picante Sin ninguna duda ¿Pero quién? ¿Cómo? ¿Qué ingredientes Le pusiste? ¡Claro! Eso era El ingrediente que faltaba Era una Lúbina de hirule Buen trabajo Has demostrado Que tienes talento Para la cocina Y por eso Te mereces Esta túnica forrada Perfecto chicos Con esta túnica Ya podemos resistir Al frío Y poder ir Al cuarto santuario Mientras la lleves puesta Podrás aguantar Las bajas temperaturas A mi no me hace falta Gracias a mi receta De carne con pescado picante Nunca paso frío Bien chicos Por si de casualidad Se comieron los picantes Que estaban en la cabaña Hay más picantes Por acá chicos Aquí está el templo Un poquito por acá Más o menos por aquí Ahí pueden buscar picantes Si en caso Se comieron los picantes Antes de hacer la receta Bueno jugones Yo finalizo el video El día de hoy acá Espero yo que lo hayan Disfrutado mucho Si lo disfrutaron Recuerden dejarle su me gusta Suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise cuando Sua un nuevo video Y si les gusta Zelda Más videos acá abajo Un saludito para todos Y hasta luego Bye bye